en esta experiencia vamos a necesitar unas chapitas de cobre unas pinzas una disolución de vinagre esto sería vinagre de limpieza puesto que es algo más concentrado que el vinagre de cocina y aquí la lamparilla de alcohol en nuestro vidrio de reloj con todas las chapitas vamos a dejar una chapita sola perfecto una vez que tengamos nuestra chapita de cobre vamos a añadir una gota de vinagre encima de la chapa si es un poco más tampoco pasa nada y ahora dejamos esto al aire libre hasta que el agua se evapore una vez que se ha evaporado todo el líquido podemos ver que aquí queda nuestra chapita de cobre que esta vez tiene una tonalidad azul esa tonalidad azul se debe al acetato de cobre que se ha formado ahora vamos a introducir esto en la llama y vamos a ver qué color nos da encendemos la lamparilla de alcohol y con mucho cuidado introducimos nuestra chapa dentro de la llama como habéis podido observar por una breve fracción de tiempo la llama se ha tornado verde esto se debe de nuevo a la presencia de cobre dentro de nuestro compuesto